Hola, ¿cómo están? El MIM móvil nos ha dado la oportunidad de venir a Castro. Y como en el MIM nos gusta mucho la ciencia y nos gusta hablar mucho de ciencia, vamos observando qué hay a nuestro alrededor. Y nos encontramos con algo que es muy particular, muy único de esta región. Y son los palafichos. Los palafitos son estructuras que se usan en la arquitectura para permitir que las edificaciones que estén cerca de las costas puedan lidiar con lo que son las mareas. En Chiloé fueron construidas para que las personas que trabajaban muy cerca pudiesen tener acceso rápido a todo lo que es la costa. Sin embargo, tienen una arquitectura y una riqueza patrimonial muy importante. Están hechas de maderas nativas del Bosque Siempre Verde de Chiloé, principalmente lumas de madera muy densa y también de ciprés de las huaytecas. De esa forma, permiten brindar resistencia ante la posible corrosión y la humedad que hay en extremo en estas regiones. Desde Fundación Meri contamos con una oficina palafito en la ciudad de Castro. Este palafito era un palafito tradicional de acá de Chiloé, del sector Pedromón. Luego se restauró, se convirtió en un hostal y cuando nosotros llegamos lo convertimos en oficina, lo remodelamos. Algunas habitaciones las convertimos en la oficina, salas de reuniones y al segundo piso mantuvimos las habitaciones con el fin de poder recibir expediciones de científicos o facilitadores para los programas de educación ambiental que desarrollamos tanto en la región de Los Lagos como en la región de Aysén. Rosario, existen dos cosas que nos han llamado mucho la atención. Una son los palafitos y otra las tejuelas. ¿Podrías contarnos a quién le afecta a este edificio en qué consisten las tejuelas y cómo son específicamente aquí? Bueno, así retroceder un poco el tiempo y contextualizar este edificio cuando fue proyectado en el año 98 fue imaginado con tejuelas de cobre el cual al poco tiempo el cobre se oxidó rápidamente y luego de 20 años cuando se hizo la recuperación de este edificio se proyectó cubrirlo con tejuelas de alerces. En este edificio contenemos dos alerces, 45.500 tejuelas certificadas que bañan, cubren esta piel de la ballena, este cachalote con esta madera, lo cual lo hace ser acogedor y además dentro de la memoria histórica de todo Chiloé está este material de construcción siempre trabajar en torno a una madera que pudiese resistir no solo la tempestad, el agua, sino también el tiempo. ¡Gracias!